Uno no escucha todos estos intereses que nos deban hacer a todos. Hay mucho por hacer ojalá lo que nosotros hablamos sea con nosotros como nosotros. Yo pienso que no nos debemos darle tanto espacio o no darle espacio a nuestra vida al tanto modernismo que el mismo gobierno nos ha implantado y que nos ha impuesto yo me gustaría que quedara ahí las propuestas que volvamos nosotros a ser auténticos a rescatar la autenticidad sembrando nuestras propias semillas es decir, sacando las semillas de los cultivos mismos de los que nosotros sembramos porque es que nosotros cultivamos vendemos el producto al intermediario al comerciante y nos vamos a pagar semillas por el precio que nos las cobran desde los mil pesos en adelante cuando sabemos que son semillas que vienen ya tratadas con transgénicos donde somos conscientes que es un daño para nosotros y para los que vienen de pieza nosotros entonces al fin y al cabo nosotros estamos tratando porque no le paramos bolas ni siquiera a los que nosotros sino que estamos entregados a hacer lo que el gobierno nos condeña a hacer lo que el gobierno nos diga y desafortunadamente nosotros elegimos a nuestros gobernantes con la única esperanza que ellos van a luchar por el bien del pueblo y miren en lo que nos tienen de oído desafortunadamente nosotros estamos aquí demostrando demostrando la infinidad porque tenemos a un gobierno que se preocupa por sus hijos y no se preocupa por sus hijos si esto queda lo contrario yo estoy completamente seguro que no estoy dentro de tierra que están en mis escenas entonces es tomar conciencia y pensar que si queremos que este país cambie el primero que tengo que cambiar es uno yo no debo esperar a que los demás cambien para que los demás cambien para que los demás cambien para que los demás cambien yo hago el cambio y entre todos lo hacemos y ojalá que esto que estamos haciendo y que estas trasnochas y este tiempo que estamos dedicando sea fungífero y que no se quede solamente escrito y que todos unidos y tomados de la mano podamos nosotros decirle al gobierno que no estamos dispuestos a seguir alcabucheando lo que quieren poner y que no estamos a luchar hasta los últimos tres minutos para lograr y lo otro que yo quiero quiero resaltar lo que decía Rúlita y todo lo que dijiste y es que el escobrido Macalina se conforma por todas por todos sus afrontes que caen que caen de las portugueras de los nacederos de los postos que estamos haciendo nosotros también para conservar esos postos donde nos lanzan las quebradas construyen nuestros monumentos de los idiomas canales porque si describimos lo que tenemos allá nosotros no estamos destruyendo porque hoy queremos cuidar de nuestra vida gracias 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 hay otra otra nosotros como comité que no queremos vivir que no queremos vivir en medio que no queremos vivir en medio de lo que Dios que no queremos vivir en medio gracias